En una galaxia muy muy lejana, el apellido de Skywalker, ya sea en un medio canon o una leyenda, ha dado hincapié a una diversidad de historias, algunas bastante buenas, otras no tanto. Y bueno, a más de un mes del estreno de la reciente entrega de esta saga, Star Wars, el ascenso de Skywalker, fuera de decir si me gustó o no, quisiera hablar a detalle de cierto tema entre dos personajes que me dejó algo intrigado. Claro, antes de empezar advierto que este video está lleno de spoilers, aunque dudo que para estas fechas haya alguien que se queje. Les habla Axon y comenzamos el video. Podemos resumir el episodio 9 de Star Wars con puntos importantes como son Rey es descendiente de Palpatine, Rey resulta ser portadora de todos los Jedi, Palpatine muere otra vez, Kylo Ren y Rey desahogan una mala tensión sexual que tenían por tres películas con un simple beso. Kylo desaparece y Rey se queda con el apellido Skywalker. He oído opiniones divididas con esto último, donde la gente dice que los Skywalker dejaron de existir realmente, que así no funciona un apellido, que Palpatine en verdad ganó ya que su única descendiente está viva. Pero algo que no ven aquí es lo siguiente, es que no sería la primera vez en que Palpatine ha tocado el nombre Skywalker. ¿Qué pasaría si les dijera que el emperador no solo cambió el final de la dinastía de esta familia, sino que la alteró incluso antes de que empezara? Para entender lo que les digo tenemos que irnos al pasado, en la era de la república, los tiempos en los que se creía que existía un elegido. Sin embargo, sabemos que este mismo sería persuadido por Palpatine, al lado oscuro, para luego ser conocido como el temible Darth Vader. Pero antes de todo eso, solo lo conocíamos como Anakin Skywalker. La historia nos cuenta que Anakin es el primer Skywalker en tener un gran poder, asimismo en palabras de su madre. Y se supuso que Anakin fue producto de la fuerza misma, haciendo el origen de los Skywalker un poco bíblico. Por ahora, esto no tiene ningún problema con las secuelas. Pero ojo aquí, ha habido momentos en que se pone en duda la concepción de Anakin. Un ejemplo está en el canon anterior. ¿Recuerdan la tragedia de Darth Plaguey y César Sabio? Aquella historia que Palpatine le cuenta a Anakin en el episodio 3, sobre aquel Lord Sith tan poderoso que podía influir en los midichlorianos y en la fuerza para crear vida. En el canon de Legends, se le expande a esto. Se llega a decir que este mismo Lord Sith, al experimentar con la fuerza, llegaría a concebir, sin darse cuenta, la creación de un joven Anakin Skywalker. Eso haría a todos los Skywalker por venir, de alguna forma, descendientes de Plagueys. Pero esto ya no es oficial. Sin embargo, en años recientes podemos saber finalmente cuál es la respuesta al origen de Skywalker. Y puedo decirles que esto choca con cierto momento del episodio 9. Pero bien, en el último número de la serie de cómics de Darth Vader, se inicia con el alma de Vader echando una mirada al pasado. En unas visiones, logra ver a su madre embarazada, y quien parece ser Palpatine manipulando su vientre, probablemente utilizando técnicas similares a las de su maestro, Darth Plagueys. Con esta imagen, a pesar de no saberse con certeza qué pasa, se podría asumir que Palpatine sería, de alguna forma, el padre de Anakin, y por ende, quien daría inicio a la familia Skywalker que conocemos en el canon. Si esto fuera así, ¿cómo esto afecta mi perspectiva del final del episodio 9? Pues si nos fuéramos por este detalle del canon, Palpatine estaría creando dos familias. Una en la que su nieta termina siendo Rey, y la otra siendo los Skywalker, donde Kylo Ren es su último descendiente. Eso solo significaría una cosa, Rey y Kylo no solo son primos, sino también norteños. En fin, esto es lo único que pensé al ver esta escena en cines. Realmente nunca pude ver el Reylo como algo normal, y ahora menos. Pero hey, no es como si esto no haya pasado antes en la franquicia. Además, puede que tarde o temprano alguien del equipo creativo aclare las cosas. Solo el tiempo lo dirá. Y bueno amigos, creo que es todo por hoy. ¿Qué opinan al respecto? Me encantaría leer su opinión en los comentarios, y así mismo, si quieren más contenido de entretenimiento, anécdotas de internet, y entre otras cosas, les invito a suscribirse al canal, dejar un like, y darle click a la campanita. Y bien, si quieren que investigue algo similar alguna vez, son más que bienvenidos en contactarme a mis redes, o a mi correo sobre todo, que dejaré en la descripción. Les ha hablado Axon. Tengan buen día, tarde o noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!